Vamos con una noticia de última hora. Hace tan solo segundos llegó a Miami Lakes la mujer cubanoamericana que fue ayer indultada por el presidente Donald Trump. Así es, Judith Negrón había sido condenada en 2011 a 35 años de cárcel por estafa al Medicare. Eduardo Yusnavi Rodríguez se encuentra a esta hora con la familia y con ella. Yusnavi, adelante. Correcto, chicos. Muy buenos días. Nos acabamos de desplazar hasta su vivienda. Ella acaba de llegar aquí a Miami Lakes luego de un largo viaje desde muy cerca de Orlando. Judith, gracias por conversar con Telemundo. ¿Cómo te sientes? Ay, me siento, es que no hay palabras para describir cómo me siento. Estoy tan emocionada en este momento, tan feliz. Estar con mi familia en mi casa es increíble, increíble lo que se siente. ¿Cómo fue ese momento cuando viste a tus hijos? Poder aguantarlos, poder acariciarlos, poder darle un abrazo así sin tener que detener esas restricciones que he tenido todos estos años atrás. Es que no hay palabras para describir lo que se siente. Poder detener a sus hijos en sus brazos sin tener que tener esas restricciones en ese lugar donde yo estaba. ¿Cómo te enteraste que el presidente Trump te indultó? Me llamaron y me dijeron, pero no sabían exactamente cómo y cuándo. No tuve muchos detalles y las muchachas fueron las que me dijeron que en las organizaciones donde yo he estado, como la organización de Can Do, había puesto que era confirmado que había tenido la clemencia, que había recibido la clemencia. Todos estaban tan, tan felices apoyándome que, gracias a Dios, han sido tan buenas conmigo. Me han apoyado en unos días, una vida muy difícil que he tenido ahí adentro. ¿Cuál es tu mensaje para el presidente Donald Trump luego de esto que ha hecho por ti? Ay, me ha dado, me ha regresado a mi vida. Me ha dado un regalo, un regalo mayor que le pueda dar a uno. Es regresarle la vida para atrás y se la debo a él. Este señor, ¿cómo se siente de estar de vuelta con su esposa en cárcel? Orgulloso, bien orgulloso. Y darle gracias a Dios primeramente y darle gracias al señor Trump, el presidente de nosotros que ha hecho una maravilla para nosotros. No ha dado, como ella dijo, una vida, regresar la vida de nosotros. Yudy, ¿qué mensaje te gustaría enviarle a esas personas que en algún momento de esta vida han hecho una estafa, han cometido un delito? Tú que has salido libre, ¿qué mensaje te gustaría darle? No, es nada, nada. En este mundo vale reemplazar, arriesgarse, tener la vida con sus ejes queridos. Nada en este mundo. Yudy, gracias por conversar con Telemundo 51. Gracias, señor. Gracias. Felicidades. Ahora regreso con ustedes a los estudios después de conversar con Yudy, que acaba de llegar aquí a su casa después de salir de prisión, luego que el presidente Donald Trump la indultara. Más adelante tendremos mucha más información sobre este caso. Regreso con ustedes. Muy buenos días. Hola, soy Alejandro Isturiz y para más videos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo 51 Miami. Ahí encontrarás los hechos más espectaculares que quedaron registrados en videos gracias a cámaras de seguridad, por ejemplo. Además, todo sobre el entretenimiento, los mejores lugares de la ciudad para comer, además de diferentes hechos de nuestra actualidad. Suscríbete ahora.